¡Márquen uno cada uno, márquen, márquen! Ya dijo! ¡Ya hijo, ira! ¡Felipe! 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 ¡Aseguren el gol, muchachos! ¡Hagan el gol! ¡Eh, hijo, ven, mira! ¡Eh! ¡Nicolá! ¡Nicolá, ven, ande! ¡Venido! ¡Ven y a la beija! ¡Ven y a la beija! ¡Ven y a la beija! ¡Por aquí, pasa corriendo! ¡Ven y a la beija! ¡Arcelo! ¡Arcelo! Señoras y señores, con el fútbol dice, ahora va a comenzar el partido, sectos, escuela de domina first, damas, escuela de intercambio, gana, damas, club de hijo, mientras el sabón sigue sentido en los segundos, el empate va a ser un día.